El día de ayer instalamos, ya vimos el arranque oficial del operativo, lo que es la instalación del módulo en la central camionera, un módulo permanente de Profeco que habrá que estar cubriendo estas dos semanas consecutivas. A veces al usuario, a los consumidores que así lo requieran. Iniciamos el día de ayer con una serie de cuatro conciliaciones inmediatas por diversas circunstancias, desde lo que viene siendo el no respetar algún tipo de documento electrónico, algún tipo de descuento, etcétera. Comentar que bueno, pues nosotros el operativo ya en sí, como Semana Santa, lo iniciamos a partir de este viernes que acaba de pasar a instancia nacional, que se nos instruye iniciarlo de manera rápida. Entrando nosotros inmediatamente a los antros y a los bares, estuvimos trabajando por ahí de las 11 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Estuvimos trabajando en dos lugares muy distintos, lo que es en la comarca lagunera y aquí en la capital duranguense. Lo que es la comarca lagunera en Gómez Palacio encontramos lo que es el bar La Habana con producto caduco, el cual se procede inmediatamente a la inmovilización del mismo. Lo que estuvimos aquí nosotros trabajando en otros, bueno, pues encontramos por ejemplo la cervecería Durango, en donde encontramos aparte de producto caduco que se inmoviliza una sanción por el tema de que le falta información en la carta, información del contenido de las bebidas, de lo que ellos están ofreciendo. Luego también acudimos ese mismo viernes a lo que fue otro bar que está aquí por corredor constitución, el modelo bar, en el cual se le colocan sellos de suspensión porque incurren en una falta muy grave que es aparte de sugerir y cobran directamente en la nota del consumo lo que es la propina. Entonces inmediatamente se les coloca el sello de suspensión. Sábado por ahí detectamos otro bar que es la oveja negra con producto caduco que se inmoviliza, pero también detectamos producto, aparte del producto caduco, también detectamos que no contienen información suficiente en las promociones, no nada más los mililitros, sino los contenidos que llevan en sí cada promoción, por lo cual también se les coloca un sello de suspensión. Entonces nosotros seguimos trabajando, estamos realizando un operativo muy fuerte desplegado en agencias de viajes, en restaurantes, balnearios, pues lo que son estacionamientos, corredores gastronómicos, marisquerías, bueno pues yo creo que en todo lo que en sí bueno conlleva una afluencia turística.